Vamos a ver si podemos comenzar, en hora ya no, pero con los cinco minutos de rigor. Ya veo que hay unos cuantos asistentes que se han unido. Bienvenidos a todos, muchas gracias por vuestra asistencia en una tarde primaveral del mes de mayo, donde vamos a tener la suerte de poder contar con unos ponentes de lujo para este último seminario del semestre. Antes de darles paso, sí que me gustaría agradecer, como no, a la Real Fundación Victoria Eugenia el privilegio de poder participar como moderadora en este seminario y por permitirnos el poder seguir realizando estas actividades formativas. Por supuesto, a Roche por el patrocinio de este seminario en concreto, a vosotros como asistentes, puesto que si no, estas actividades desde luego no tendrían ningún sentido. Y por último, a los dos ponentes de esta tarde, que además se van a hacer cargo de presentarnos un tema que desde hace varios años lo habíamos venido detectando como de máximo interés. Entonces, siempre que os hemos pasado los cuestionarios de evaluación de otras actividades y os hemos preguntado por aquellos temas que podrían ser de interés, la verdad es que desde hace mucho tiempo era un tema recurrente que quizás puede parecer que se sale un poco de los temas habituales en la formación de los cursos que realizamos a través de la Real Fundación Victoria Eugenia, pero que creemos que precisamente por ese interés que habéis mantenido de manera constante era necesario traerlo a uno de estos seminarios. Y quién es mejor que darnos luz en el ámbito de la trombosis en pediatría que el doctor Rubén Berrueco, que es el jefe de hematología pediátrica del Hospital San Juan de Dios de Barcelona y la doctora María Falcón. Ambos dos son expertos en hematología y en pediatría, yo creo que por igual, la doctora María Falcón, jefe de su actividad profesional, en el, seguro que no lo voy a decir bien, María, ya me disculparás, pero en el complejo hospitalario universitario de las Palmas de Gran Canaria, creo que me falta lo de insular, pero ya perdonarás, que además de grandes compañeros, pues son grandes amigos y para mí es un privilegio poder presentarles esta tarde. Además, como primicia y como novedad, ya no solo por el tema que les toca abordar, creo que lo van a hacer de una manera un poquito diferente, con la que van a tratar de mantener nuestra atención a lo largo de la presentación, porque va a ser una presentación única, en donde ambos dos se van a ir dando la palabra, porque como digo, es un tema muy amplio, yo he tenido la suerte de ver la presentación antes y creo que cumple sobradamente con las expectativas que el tema ha creado. Os recuerdo a los asistentes que a lo largo de la presentación podéis ir planteando las diferentes preguntas, dudas o consultas que os vayan surgiendo a través del chat. Yo intentaré agrupar aquellas que sean más parecidas, porque seguramente habrá dudas que sean comunes, pero sentiros con total libertad para plantear las dudas que os vayan surgiendo a lo largo de la presentación y al final de ella haremos el turno de preguntas. Y ya sin más dilación, doy paso a los ponentes para que den comienzo a la presentación. Muchas gracias Rubén y María. Adelante. María, di algo, empieza tú. Hola, ay, bueno, tú preséntate luego, yo me presento, no hay problema. Voy a ello. Un momento primero, perdón, que voy a compartir la pantalla. Perdón, medio segundo. Vamos a ver. Vale. ¿Se ve bien la pantalla, María? Perfecto, Rubén, sí. Vale. Bueno, pues hola a todos y a todas. Yo soy Rubén Berrueco y lo primero que quería hacer era agradecerle a Nuria su invitación para participar en este seminario y darle las gracias también a la Real Fundación Victoria Eugenia. La verdad es que apuesta por la formación y, no sé, yo lo agradezco mucho. Y ya, aparte de eso, quería dar las gracias también, evidentemente, a Roche por el patrocinio. Contaros un poco en qué va a consistir esta charla. Vamos a hacer una sesión única en la que nos hemos repartido un poco los temas, pero queremos que sea lo más práctica posible. Planteamos este título un poco precisamente para eso, para intentar hacer ver que queríamos hacer algo diferente, que fuera atractivo y que os llamara la atención. Y lo que queremos hacer es un pequeño paseo por lo que es la trombosis en pediatría, intentar transmitiros los principales conceptos que merece la pena saber, si sois hematólogos, que trabajéis en un servicio de hematología, pero que tenéis que atender en algún momento pacientes pediátricos con esta patología. Me acompaña, como ya ha dicho Nuria, la doctora Falcón, que es compañera y amiga, y que luego ya ella se presenta, que a mí me cuesta mucho también decir el nombre de su hospital. Bueno, vamos allá. Para empezar, ¿por qué es importante la trombosis pediátrica? Porque siempre se ha considerado como una enfermedad poco frecuente. Bueno, pues quizá precisamente por eso es importante, porque es poco frecuente y como no pensamos en ella, tenemos que tener claro cuándo hay que pensar en ella y qué tenemos que hacer cuando nos la encontremos. Además, es un problema que cada vez vemos más. Esto es algo que nos contará después la doctora Falcón. Y otra cosa importante, como conceptos clave, es que nos lo vamos a encontrar en niños muy pequeños, por debajo de un mes, en neonatos y principalmente también en adolescentes, aunque nos lo encontramos en otros momentos de la vida y casi siempre en un porcentaje muy alto de los pacientes asociado a esto, un factor de riesgo que es un catéter venoso central. El tema está en que llevamos mucho tiempo metiendo las trombosis pediátricas en un mismo saco, porque como son trombosis en niños, pues el capítulo de trombosis en pediatría. Y van todas juntas. Y un poco lo que queremos transmitiros es que esto no se trata de una única enfermedad. Son muchas enfermedades diferentes y para muestra os pongo aquí tres ejemplos. Son tres pacientes de 13 años, los tres. La primera es una niña que tenía una linfoblástica y estaba recibiendo esparraginas y corticoides y presentó una trombosis de senovenoso asociado al tratamiento. Este segundo es otro paciente de 13 años que hizo una trombosis inicialmente idiopática de toda la extremidad inferior izquierda y la vena cava parcial, que se ve aquí muy bien, y que finalmente era un síndrome antifosfolípido. Y este último, que también es un adolescente de 13 años que hizo una trombosis aparentemente idiopática de la subcalabia, pero que finalmente terminó siendo un síndrome del desfiladero torácico. Conclusión, tenemos tres trombosis, cierto, pero la tiopatogenia en la clínica, la aproximación diagnóstica, terapéutica y las complicaciones a corto y largo plazo van a ser diferentes en los tres. Por lo tanto, primer concepto, no estamos incluyendo a todos los pacientes en una misma entidad. Además, otra cosa importante es tener en cuenta que la mayoría de guías que tenemos disponibles para el paciente pediátrico se extrapolan directamente de los adultos y de la experiencia de expertos y de series cortas. Tenemos muy pocos estudios randomizados, por suerte cada vez tenemos más, y el gran problema es que están tratando, lo que os decía, una población muy heterogénea porque por debajo de 18 años o por debajo de 14 años metemos a todos los pacientes en el mismo saco. Aquí tenéis las guías disponibles más recientes y más importantes de trombosis pediátricas en niños. Y estas, lo que nos vienen a sugerir es que precisamente porque es un tema, es una complicación poco frecuente y es una complicación con una idiosincrasia que le caracteriza, lo que nos recomiendan es que en la medida de lo posible el manejo sea realizado por un hematólogo pediátrico con experiencia. Si no, puede ser por un hematólogo o un pediatra en consulta con un hematólogo pediátrico por experiencia. Y con esto le doy paso a la doctora Falcón. Uy, qué ruido. Buenas tardes. Sumarme a los agradecimientos de mis compañeros. Mi hospital es muy fácil de decir. Yo nunca lo digo, lo podemos abreviar en el CHUIMI, Complejo Hospitalario, Universitario, Insular, Maternoinfantil de Canarias, que con esto terminas la charla ya directamente. Rubén ha hecho una muy buena introducción. Ha dicho prácticamente la esencia del problema de la enfermedad tromboembólica en pediatría. Me quiero disculpar por el ruido del fondo porque estamos de obras, así que parece que ahora se están esmerando en hacer más en vez de menos. Intentaré que se me entienda. Para contextualizar el tema de hoy, yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la hemostasia neonatal y pediátrica y de la epidemiología de la enfermedad tromboembólica venosa en pediatría. Voy a empezar siendo muy poquito original y voy a decir algo que se dice siempre porque en general, siguiente, Ruy, en general y en la hemostasia en particular, pues lo que decimos los pediatras, que un niño no es un adulto en miniatura y dentro de la edad pediátrica también recordar que un neonato no es un niño pequeño. La hemostasia es un proceso dinámico que va cambiando a lo largo de nuestra vida y los cambios son más notorios en la vida intrauterina y en los primeros meses de vida. A modo de ejemplo, nuestra sangre es coagulable desde la semana 11 de la vida fetal. En la semana 15 vamos a encontrar una cifra de plaquetas similar a la de un adulto. Y a partir de la semana 20, la mayoría o todos los factores de coagulación son medibles. Son medibles, pero no evolucionan de una forma paralela. Los cambios en la coagulación del recién nacido son predecibles, pero no paralelos de siguientes. Aquí podemos ver representados en una gráfica los niveles de factores del primer día de vida, del mes y de los seis meses. Y como podemos comprobar, el primer día de vida tenemos unos niveles de fibrinógeno. El factor 5 en esta gráfica sale que está disminuido, pero la mayoría de los autores lo describen como normal. El factor 8 y el factor von B. Lebran tienen unos valores similares o superiores a los del adulto. El resto de los factores están disminuidos y aproximadamente sobre el sexto mes de vida se asemejan a los del adulto, aunque suelen estar al menos un 20% por debajo. Lo mismo ocurre con los anticoagulantes naturales. Siguiente, los anticoagulantes naturales están disminuidos los primeros meses de vida y el principal anticoagulante durante nuestros primeros meses y años de vida y se mantiene elevado hasta la segunda década de la vida es el alfa-2-macroglobulina. El resto está disminuido y recordar que la proteína C no aumenta hasta los niveles de adultos hasta la adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos cambios se traducen en que el tiempo de protrombina y el APTT de un recién nacido están prolongados respecto a los de un adulto. El tiempo de protrombina, independientemente de que administremos o no vitamina K, va a estar alargado durante los tres primeros días de vida y no alcanza los valores del adulto hasta el quinto. Y el APTT permanece prolongado al menos hasta los cinco años de vida, nos podemos encontrar APTTs alargados. Esto no quiere decir que el niño tenga una tendencia al sangrado ni que su hemostasia sea ineficaz. Lo único que refleja es la escasa capacidad de las pruebas básicas de coagulación de reflejar de una forma global la hemostasia. Cuando hacemos test de generación de trombina, vamos a comprobar que la formación de trombina de un recién nacido es adecuada y el inicio de la formación de trombina es más rápido que el de un adulto en un niño y más rápido cuanto más prematuro es. Y lo mismo ocurre en los test viscoelásticos. En los test viscoelásticos vamos a comprobar que la iniciación y la propagación de la coagulación en los neonatos es más rápida que en los adultos. ¿En qué se traduce todo esto? Esto se traduce en que el recién nacido y el niño tienen una hemostasia balanceada en la que no hay tendencia a la trombosis ni al sangrado o está ligeramente, en las últimas publicaciones ya hablan de que está ligeramente inclinada hacia la trombosis. Y una vez visto lo que es la hemostasia de un recién nacido, vamos a hablar de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de enfermedad trombombólica venosa en pediatría. Y lo primero que nos recuerda de vez en cuando la Sociedad Internacional de Mostasia y Trombosis es la definición de enfermedad trombombólica. Hablamos de enfermedad trombombólica venosa cuando hay trombosis venosa profunda en las venas profundas de las extremidades, región toraco-abdominal o los senos venosos cerebrales. Lo que no se incluye como enfermedad trombombólica es la presencia de una malla de fibrina en la punta del catéter o los coágulos en los trombos en los circuitos de soporte extracorpóreo. Siguiente. Y como bien decía Rubén, ¿por qué tenemos que hablar de trombosis en pediatría? Porque es un problema que está en aumento. Tenemos que pensar en ella, tenemos que prevenirla cuando sea oportuno, diagnosticarla y tratarla de forma adecuada. A día de hoy la trombosis venosa profunda es la complicación prevenible, es la segunda causa de morbilidad adquirida en el paciente ingresado. Y como bien decía Rubén, la incidencia va en aumento gracias a la mayor supervivencia del paciente grave por culpa de que cada vez para salvar a estos pacientes somos más agresivos, hay más hiatrogenia, mucho catéter central y también no vamos a quitarnos el mérito porque pensamos más en enfermedad trombombólica y porque hemos mejorado las técnicas diagnósticas. La siguiente es nuestra segunda causa de morbilidad adquirida. Con una mortalidad nada deteñable entre 1,5 y un 2%, incluso a un 3% llegan algunas publicaciones de mortalidad y con morbilidad a largo plazo. El síndrome postrombótico en los niños es menos que en el adulto, está estimado en un 12%, en algunas publicaciones en un 30% y se supone que como pediatras no estamos acostumbrados a verlo y está infraestimado. Un segundito, un segundito, lo anterior. Vale. Nada, solo decir que también hay un aumento de recurrencias cuando no se tratan de forma adecuada y que como consecuencia va a aumentar el coste sanitario y aumentar los días de ingreso de los pacientes. Ahora sí, si comparamos la enfermedad trombombólica pediátrica con la de adulto, siguiente Rubén, la enfermedad trombombólica en el niño, siguiente, es hasta, es mucho, dale ahora, es al menos 10 veces menor que en el adulto. Siguiente, si comparamos ahora el niño sano con el niño ingresado, la incidencia de enfermedad trombombólica venosa aumenta, siguiente, entre un 10 y mil veces más en el niño ingresado que en el niño sano. Otra diferencia, siguiente, importante con el adulto, siguiente, es que en el niño la enfermedad trombombólica venosa espontánea, sin factores de riesgo asociados, solo es de un 5% comparado con el 50% de los adultos. Siguiente, siguiente, el 90% o más de la enfermedad trombombólica venosa se asocia a la presencia de factores de riesgo y el principal factor de riesgo es la presencia de catéteres venosos centrales. Siguiente, y como ya bien decía Rubén, ¿en qué niños tenemos que pensar en enfermedad trombólica venosa? Hay dos picos de incidencia, uno en el periodo neonatal en el que vamos a ver el 20-30% de los problemas trombóticos del niño y el segundo pico de incidencia es en el adolescente. Y a partir de ahí ya la incidencia va aumentando y cada vez más se va asimilando, asemejando a la del adulto. Siguiente, como bien ha dicho también Rubén al principio, esto es una mini epidemia en los hospitales, sobre todo los hospitales. de tercer nivel, aunque es una enfermedad todavía rara. Hasta ahora sabemos muy poco de la enfermedad trombótica en el niño porque la consideramos de forma global y realmente lo que deberíamos hacer es tratar cada localización e incluso la misma localización en diferentes etapas de la vida como enfermedades diferentes. Y si conseguimos agruparlas de esta forma, pues podemos ver y comprobar la historia natural de la enfermedad que probablemente sea diferente dependiendo cuándo y dónde ocurra. Y después de esta introducción ya la vamos a pasar a lo dinámico y a lo práctico y el primer caso lo va a presentar Rubén. Pues aquí voy. Lo de la epidemia es una realidad, al menos en mi centro ya os lo digo. Bueno, vamos con el primer caso, que es un chico de 8 años que está ingresado en la UCI pediátrica por una neumonía complicada. No tiene antecedentes personales o familiares de interés, pero coincidiendo con un cuadro séptico intercurrente, ya el paciente estaba mejor, pero hace un nuevo episodio de sepsis hay un aumento de diámetro de la extremidad izquierda. Esta imagen es de internet, pero era algo parecido, con el itema, aumento de la temperatura y la única característica es que este paciente llevaba una vía femoral en esta misma localización. Entonces, la pregunta que os hago es cuál es el manejo más adecuado. Si sospechamos que puede haber aquí una, o con la sospecha de una trombosis que nos están diciendo desde la UCI, que han hecho, perdón, que nos lo he contado, que han hecho una ecografía y que han visto una trombosis pericatéter. ¿Qué hacemos? Administramos tratamiento anticoagulante y retiramos el catéter de manera inmediata. ¿Retiramos el catéter? Porque esto será suficiente. ¿Tratamos al paciente y valoramos retirar el catéter en un segundo tiempo, después de unos días? ¿O primero retiramos el catéter y empezamos el tratamiento después? No se me haría si dar un poquito de tiempo para que la gente lo piense. Y mientras tanto os cuento que en principio la respuesta correcta, espero que estéis de acuerdo conmigo, es en empezar el tratamiento anticoagulante y valorar la retirada del catéter. En un segundo tiempo. Y esto es también similar a lo que ocurre en el paciente adulto, que cuando tenemos una trombosis asociada a un catéter venoso central, tenemos que iniciar tratamiento anticoagulante. O las recomendaciones, iniciar el tratamiento anticoagulante en todos los pacientes. Y que la actitud que tendremos después va a depender de si el catéter funciona o no y si el catéter es necesario o no. En caso de que sea un catéter que está funcionando, que está bien colocado y es necesario, vamos a tener que hacer todo lo posible porque continúe allí. ¿Qué ocurre? Que si la trombosis ha sido sintomática, plantearemos un tratamiento durante seis semanas a tres meses. Y si la trombosis es asintomática es aquí donde vamos a tener más dudas porque en realidad ni siquiera en las guías nos dan una respuesta clara sobre lo que hay que hacer. En las guías se sugiere que tenemos que tratar a todos los pacientes con una trombosis asociada a catéter asintomática. Pero hay algunas situaciones, sobre todo cuando se trata de una trombosis pequeña, que ha sido un hallazgo casual en un paciente absolutamente asintomático. Puedes plantearte no tratar al paciente siempre y cuando, y esto es importante, monitoricemos al paciente posteriormente de una manera continuada. No decirle haré una ecografía de aquí a un mes o dos meses. Es decir, no tratas al paciente pero en los próximos días vas haciendo una ecografía para asegurarte de que este trombo no progresa. Por supuesto, también habrá que plantear en un segundo tiempo, en esto no voy a entrar mucho, si el paciente necesita profilaxis una vez haya terminado el tratamiento anticoagulante, si es que persiste el factor de riesgo que en este caso sería el catéter. La segunda opción es que el catéter no funcione o ya no haga falta. Entonces, en estos casos, evidentemente nos vamos a plantear retirar este catéter que no funciona o que ya no es necesario, pero la recomendación es administrar tratamiento anticoagulante. He puesto la enoxaparina o la heparina bajo peso molecular porque sería la primera opción terapéutica en la mayoría de casos, que lo que haría sería administrarlo entre 48 horas y 5 días antes de proceder a retirar el catéter y después continuar tratamiento durante 6 semanas o 3 meses hasta que la trombosis haya o se visualice que hay una resolución completa de la trombosis. Como os decía María, la Sociedad Internacional de Trombosis y Mostra se está trabajando mucho en las definiciones, en lo que es un trombo, en lo que no es un trombo. Y también últimamente estamos trabajando mucho, bueno, no estamos, están trabajando mucho, en la definición de trombosis asintomática, trombosis sintomática y hallazgo incidental. Vamos a empezar por definir y llamar todos a las cosas de la misma manera y a partir de aquí poder hacer estudios para evaluar cuándo es necesario y no tratar. Continuamos con nuestro paciente. Hemos decidido iniciar tratamiento anticoagulante y retirar el catéter en un segundo tiempo, pero la pregunta que os hago ahora es ¿cuánto vamos a mantener este tratamiento anticoagulante? ¿Lo mantendremos seis semanas? ¿Lo mantendremos tres meses? ¿Lo alargaremos hasta los seis meses? ¿O depende de la evolución ecográfica? Os doy tres segundos para pensar y os comento que la respuesta correcta sería esta, que depende de la evolución ecográfica. Y ahora os voy a explicar por qué. ¿Cuánto tiempo tenemos que tratar la trombosis en un paciente pediátrico? Bueno, pues en principio las guías hasta ahora nos recomendaban hacerlo hasta un mínimo de tres, seis meses en trombosis secundarias y seis, doce meses en las idiopáticas. Pero tenemos esta publicación reciente, esta publicación que veis en pantalla, que es el resumen de un estudio que ha costado realizarlo unos 11 años, que se dice pronto. En este estudio que se hizo en Estados Unidos y en Canadá incluyeron más de 500 pacientes, si no recuerdo mal, menores de 21 años que tenían un primer episodio trombótico que era secundario en pacientes que no tenían un cáncer activo, que no tenían lupus o un síndrome antifosfolipido, que no tenían un TEP, que no necesitaban trombolisis, que no iban a necesitar profilaxis posterior y que no tenían trombofilia grave entendida como una mutación en homocigosis o heterocigosis del 5-leiden y la protrombina. Y un déficit grave de antitrombina, proteína C y S. Dicho todos estos noes, que es un poco liante, vamos a decirlo de otra manera. Sería un paciente pediátrico con una trombosis secundaria, básicamente una vía o a una infección intercurrente, dicho de otra manera. Lo que hacían era empezar tratamiento, tratar a los pacientes seis semanas y hacer una prueba de imagen. Si en esta prueba de imagen se veía que había presencia de flujo venoso y que la trombosis ya no estaba allí, lo que hacían era randomizar a los pacientes por edad y por localización a recibir el tratamiento o seis semanas o tres meses. Y lo que vieron es que no había inferioridad de las seis semanas. Es decir, cuando tú tienes un paciente con una trombosis secundaria, que el factor de riesgo ya ha desaparecido y que en seis semanas la trombosis ya no está allí, le puedes parar el tratamiento con seguridad porque la probabilidad de recurrencia es muy baja. ¿Esto en qué se resume? ¿En qué se traduce? Bueno, pues se traduce en este protocolo que es el protocolo de mi centro y que os lo comparto por si os puede servir. Nosotros cuando diagnosticamos una trombosis e iniciamos tratamiento, realizamos una ecografía precoz exclusivamente a las trombosis pequeñas asociadas a vía y que la vía ya ha sido retirada. Es decir, aquellas que esperamos que vayan muy bien. ¿Por qué? Porque si ya hay una resolución de la trombosis en esta primera ecografía, pues haremos tratamiento seis meses y ya está. Si persiste o no es este supuesto, si es un paciente que tiene un primer episodio de trombosis secundaria y que no tiene ninguno de los noes que os he dicho antes, no es un cáncer inactivo, un lupus, un TEP o trombofilia, lo que hacemos es una ecografía porque, de nuevo, si se ha resuelto en estos supuestos, pues pararemos el tratamiento a las seis semanas. Y si no es así o no cumple ninguno de los supuestos que os he comentado previamente, lo que hacemos es tratamiento tres meses, paramos el tratamiento en aquellos pacientes que tienen una resolución de la trombosis y si no, individualizamos. Todo esto, este protocolo lo quiero dejar claro, es exclusivamente para las trombosis secundarias, que son la mayoría en pediatría. Una trombosis idiopática la vamos a tratar más tiempo, entre seis y doce meses, individualizando cada paciente. Y con esto, os dejo con María y el caso número dos. La siguiente. Gracias, Rubén. Nuestro segundo paciente es un adolescente con cefalea. Es un chico de 13 años, diagnosticado de leucemia aguda linfoblástica en el día más 40 de inducción y presenta una cefalea de varios días de evolución, pero que sucede muy bien con analgesia, un episodio puntual de pérdida de memoria y una diplopia transitoria. Siguiente. ¿Qué puede estar ocurriéndole a nuestro paciente? Toxicidad por el tratamiento con corticoides, un trastorno adaptativo de la personalidad, efectos secundarios del tratamiento intratecal, trombosis de senos venosos o cualquiera de las opciones. Yo no he puesto respuesta correcta. En principio podría ser cualquier cosa porque es una sintomatología muy inespecífica, pero como estamos hablando de trombosis, pues ¿qué va a ser? Trombosis de senos venosos. Siguiente. La trombosis de senos venosos tiene una incidencia de 0,7 por 6.000 niños y años. En neonatos entre 1 y 2 neonatos por 100.000 neonatos a año. La edad pediátrica es más frecuente en los niños que en las niñas, en los adultos es más frecuente en mujeres. Siguiendo nuestra distribución bimodal, neonatos 30-50% de los casos. Siguiendo lo pesados que vamos a hacer, factores de riesgo presentes en el 95% de los casos. La localización más frecuente es el seno venoso transverso y el seno sagital superior. Y recordar que aunque hablemos de trombosis de senos venosos, cuando hablamos de esta patología estamos refiriéndonos a trombosis del sistema venoso cerebral. También el sistema venoso profundo se trombosa con menos frecuencia, pero a veces con mayor gravedad. Y otro dato muy importante es que entre 1 y 2 tercios de nuestros pacientes con trombosis venosa van a tener lesiones parenquimatosas. Siguiente. ¿Qué factores de riesgo vamos a encontrar? Pues depende de la edad. En los neonatos, sobre todo situaciones de estrés perinatal, patología aguda. En el paciente pediátrico sano, infecciones de cabeza a cuello, patología aguda con deshidratación. Y la anemia ferropénica, que en todas las revisiones se repite como un factor de riesgo de trombosis de senos venosos en niños. Y en el paciente con patología crónica, pues estados inflamatorios. Enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad autoinmune, enfermedad renal crónica, sobre todo síndrome nefrótico, leucemia aguda y principalmente en tratamiento con asparaginasa. Siguiente. Hay que tener en cuenta y pensar en trombosis de senos venosos en los niños con factores de riesgo porque la sintomatología es muy inespecífica y muchas veces está enmascarada por la enfermedad de base. En un neonato vamos a tener una disminución del nivel de conciencia, convulsiones. En el paciente pediátrico, además de esto, puede haber cefalea o sintomatología derivada de la focalidad neurológica si hay afectación parenquimatosa. Siguiente. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Le vamos a pedir un TAC con contraste, sin contraste, un ecodoppler, una angioresonancia o una angiografía. Siguiente. La ecodoppler tiene su valor en el paciente en el neonato, pero solo en las trombosis oclusivas. Desde que hay algo de flujo ya no la detecta con tanta fiabilidad. La angiografía es el gol estándar, pero ya no la hacemos porque es una prueba invasiva. Si estamos de guardia y pedimos un TAC que el radiólogo no nos lo hace con contraste, recordar que hasta en un 30% de los casos puede ser normal o detectar hallazgos totalmente inespecíficos. El angiotac tiene una sensibilidad para la trombosis mayor de un 95%, pero no nos informa también de la afectación parenquimatosa. El TAC en fase venosa estaría indicado cuando hay contraindicaciones para una angioresonancia, que es la prueba que nos va a dar mayor información del alcance de la trombosis y del daño parenquimatoso. Siguiente. Y esto es lo que vimos en nuestro paciente con esa cefalea tontorrona y la diplopia, y estaba un poco ansioso porque era un adolescente ingresado, que encontramos un infarto venoso parietal izquierdo, un hematoma secundario, pasa Rubén, una trombosis del seno transverso derecho, pasa, trombosis del seno longitudinal superior y de las venas corticales. Y pasa siguiente, ¿por qué ocurre esta catástrofe? ¿Qué pasa cuando hay una trombosis en un seno venoso? Al aumentar la presión hidrostática, se puede compensar inicialmente con las anastomosis del sistema venoso cerebral, a diferencia de otros sistemas venosos del resto del organismo, tiene anastomosis y puede compensar. Si sigue aumentando la presión, va a haber una rotura de la barrera hematoencefálica y va a haber un edema localizado. Ese edema, en principio, es un edema vasogénico que es fácil de recuperar, pero si sigue aumentando la presión, cuando la presión venosa sea mayor que la arterial, va a haber ya un infarto isquémico, una lesión hemorrágica, y ese edema citotóxico secundario a la isquemia, así que suele ser irreversible y dejar daño neurológico. A más a más, como los senos venosos se encargan de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, aparte de la zona de infarto, más o menos hemorragia, vamos a ver un aumento de la presión intracranial. Sabiendo cómo ocurre la trombosis y las consecuencias, ¿estaría indicado el tratamiento anticoagulante en nuestro paciente con esa hemorragia? No, porque tiene una hemorragia, sí, pero cuando se resuelva la hemorragia, sí, cuando termine el tratamiento de inducción, sí, pero la suspendemos durante la quimio, sí, lo heparinizamos, controlamos niveles, plaquetas y fibrinógenos. Obviamente, después de visto lo visto, si no quitamos la trombosis, no vamos a arreglar ni la hemorragia ni la isquemia y vamos a seguir. Existen varias guías específicas para el tratamiento de la trombosis de senos venosos en niños, todas, casi todas, con unos niveles de evidencia muy bajos, todas inciden en la necesidad de estudios, sobre todo en la población neonatal, en el neonato, las secuelas de una trombosis de senos venosos son del 40-80%. Hay algunos estudios en los que se ha visto que el no tratar favorece la progresión de la trombosis, la aparición de nuevos infartos, pero lo que no nos informan es de si el tratamiento anticoagulante va a cambiar las secuelas a largo plazo. Aquí, en esta diapositiva, porque es un poquito fea, pero he querido resumir las cuatro guías que tenemos y que manejamos. Cada guía, hay guías que lo diferencian entre neonatos niños, otras diferencian entre niños con hemorragia y niños sin hemorragia. Las guías más actuales, que son las de las, no distinguen entre paciente neonatal y pediátrico y lo que nos recomiendan es que en el paciente sin hemorragia, recomendado con un nivel fuerte de evidencia que las tratemos y en los pacientes con hemorragia sugieren, ya no es un nivel de recomendación tan alto, que usemos el tratamiento anticoagulante. ¿Qué hacemos con el niño con cáncer? Hacemos lo mismo, siguiente. En la trombosis de seno venoso del niño con cáncer, también se recomienda el tratamiento anticoagulante y no está contraindicado en presencia de hemorragia intracranial, salvo en aquellas situaciones en las que el riesgo de sangrado sea mayor al beneficio potencial del tratamiento anticoagulante. Y este es nuestro niño, seis semanas después del tratamiento, en el que ya había una repermeabilización parcial de los senos y ya se estaba resolviendo la zona hemorragica. Siguiente. Pues me toca continuar con el caso clínico número 3 y en esta ocasión pues os muestro este paciente de 11 años que procedía de un centro externo en el que había sido diagnosticado de una cardiopatía dilatada con disfunción grave ventricular y era el motivo por el que lo enviaban para que la cardiología lo pudiera evaluar. Entonces se le realiza una ecografía transtorácica en la que se ve una dilatación cardíaca, una fracción de inyección del 25%, pero lo que se ve, y se ve muy bien, por aquí, se ve un trombo en el ápex del ventrículo izquierdo de 3 por 1 centímetro, que no es nada pequeño, además pedunculado, y os prometo que no os puedo poner la imagen, pero claramente móvil. Además tenía un control ecográfico antes del traslado normal, entonces sabíamos que esto había ocurrido recientemente. Entonces, ¿cuál sería la actitud? Este paciente no es tributario a tratamiento anticoagulante, habría que anticoagularlo. Tercera opción, ¿vamos a hacer fibrinolisis por el riesgo que tiene esta trombosis en ventrículo izquierdo y luego lo anticoagularemos? ¿O nos optamos por no? Vamos a tratar primero la disfunción ventricular, que le pongan un implante, que le pongan un DAI, que era lo que decían los cardiólogos que había que hacer, y luego ya una vez estable ya veremos si lo anticoagulamos. Y por último, pues utilizar aspirina, que va bien para todo. Bueno, pues en este caso nosotros lo que hicimos fue indicar una fibrinolisis. Y ahora os voy a explicar por qué. Podemos discutir después por qué podríamos también haber inicio de anticoagulación, sin más. ¿Qué ocurre? Este es el protocolo de nuestro centro. Nosotros cuando nos encontramos con una trombosis, aquí pone auricular, pero en este caso era ventricular, pero sería trombosis cardíaca. Lo primero que vamos a valorar es, evidentemente, la situación hemodiránica del paciente, pero lo que nos vamos a plantear, evidentemente tenemos claro que tenemos que anticoagular a todos los casos, ya veremos si ingresa o no, pero lo que nos fijamos es en estas características, en las características que tiene el trombo. Si es pedunculado, si es móvil y es grande, tiene mucho riesgo de soltarse y de hacernos, en este caso, desde el ventrículo izquierdo, un infarto en cualquier localización. Y lo que más nos preocupaba es que nos hiciera un infarto cerebral. Entonces, en estos casos, cuando las guías te recomiendan plantear, ojo, plantear una trombolisis o incluso una trombectomía quirúrgica por un equipo multidisciplinar, nosotros optamos por una trombolisis. ¿Cuándo se plantea utilizar una trombolisis? O mejor dicho, ¿cuáles son los objetivos de la trombolisis? Pues reducir el tamaño del trombo y hacerlo de una manera rápida, restaurar el flujo venoso cuanto antes y reducir la congestión venosa si es que existe. En este caso, que era una trombosis cardíaca, que restaurar el flujo y la congestión venosa no eran los objetivos, pero el objetivo principal era reducir el tamaño del trombo o incluso hacerlo, evidentemente, desaparecer. Lo que ocurre es que para plantearte la trombolisis siempre tiene que ser una situación individualizada en la que necesitemos una resolución muy rápida de la trombosis y siempre mi recomendación y la recomendación de las guías es que sea por una valoración multidisciplinar en la que se evalúe el riesgo que tiene el paciente de sangrar, la gravedad y el riesgo vital que tiene el paciente, la extensión anatómica de la trombosis, ahora entenderéis por qué, y las comorbilidades que puede tener este paciente y evidentemente su esperanza de vida. ¿Qué ocurre con los fibrinolíticos? Pues que como todo en pediatría no tenemos ensayos de calidad, no hay unas indicaciones claras, no tenemos una pauta de dosificación uniforme y tenemos datos muy limitados sobre los riesgos. Vamos, que estamos vendidos. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos el RTPA, que en principio es el recomendado en pediatría porque tiene una mayor afinidad por la fibrina y básicamente hay dos tipologías de dosis, las dosis bajas y las dosis altas. Hay centros que utilizan más las altas, más las bajas. Actualmente se tiende a recomendar el uso de dosis bajas porque parece verse visto en series cortas que con dosis bajas conseguimos una tasa de éxito similar que con dosis altas con un menor riesgo hemorrágico. Importante, el enfoque multidisciplinar, creo que es la tercera vez que digo esta palabra, el entorno en UCI y con un acceso a pruebas complementarias para poder evaluar la evolución de este trombo de una manera casi en tiempo real. ¿Cuándo vamos a considerar la trombolisis? Siempre que tengamos trombosis de menos de 14 días de evolución, en tromboembolismo pulmonar con repercusión hemodinámica, parece clara la indicación, en trombosis indacardíaca aguda, móvil, me refiero a que el trombo es móvil, es pedunculado, es móvil y con riesgo de embolismo, sobre todo los grandes. Trombosis renal bilateral, también hay indicación. Y aquí ya vienen indicaciones relativas. Y la primera es esta, la trombosis extensa de extremidad, especialmente superior, con un riesgo muy alto de síndrome post-trombótico. Estas son indicaciones que plantean centros de mucha experiencia de trombosis, sobre todo de Canadá y Estados Unidos, que plantean esto como una opción. Trombosis muy, muy extensas, de reciente aparición, que pueden afectar a la congestión, bueno, con mucha congestión venosa y mucha clínica. Y vamos con el caso 3.1, que me permitió el lujo de hacer un segundo caso, de un adolescente de 14 años, y este es real, ¿eh? Estaba la chica, este procedente de Estados Unidos. La niña llevaba dos semanas en un crucero con una abuela y unas amigas. Ya llevaba unos días, un par de semanas, que tenía ahí, pues que no se sentía del todo bien, que iba muy cansada, y consultó ya porque tenía disnea y se había desmayado estando en el barco. En la historia, después preguntando, nos dice, bueno, sí, que tenía una zona de edema, calor, enroquecimiento en la extremidad inferior derecha, como de un mes de evolución para el que había tomado antiinflamatorios, pero que a pesar de eso, bueno, que la disnea de esfuerzo había sido una cosa progresiva, que terminó consultando en el personal sanitario del barco, que con muy buen criterio le hacen un estudio analítico en el que ven un dedímero elevado, un electrocardiograma con inversión de onda T en cara inferior, bueno, básicamente, una inversión en onda T que indicaba sobrecarga de ventrículo derecho, y ante la sospecha de TEP le ponen una primera dosis en oxaparina y a la que el barco atraca en Barcelona nos la envían al hospital. Este es el electro, es la inversión de onda T en cara inferior, la verdad es que es, bueno, característica, y sobre todo, bueno, pues el angiotac, yo creo que aquí se ve muy bien, era bilateral, pero tenía una trombosis, un trombombolismo pulmonar bilateral con sobrecarga derecha, que este es el otro algoritmo que os quería enseñar, cuando tenemos un trombombolismo pulmonar, lo primero que hacemos es valorar el estado hemodinámico y si hay una disfunción de ventrículo derecho es cuando hay que plantear, como os decía, la trombolisis, que es lo que hicimos en esta paciente, se planteó una trombolisis y por suerte la evolución fue muy correcta, llevó durante 24 horas dosis bajas. Finalmente esta paciente, perdón, la flecha me sale ahora, finalmente esta paciente fue diagnosticada de un síndrome antifosfolípido en el contexto de un lupus y evidentemente luego continuó tratamiento anticoagulante indefinido. Y vamos con el siguiente caso. Lo sentimos, no hay caso. Ah, no hay caso. La trombosis, es que hemos dado lo más frecuente en la trombosis neonatal. De la trombosis neonatal vamos a decir una de las cosas más importantes, como dice Rubén, si en los hospitales ya la trombosis pediátrica está haciendo una epidemia, en las unidades neonatales es una mega epidemia. El dato de registro, en el primero que sale en la tabla, el registro canadiense, que es del año 90, decía que encontraban una incidencia de 2,4 casos por cada mil neonatos ingresados en la unidad de cuidados intensivos. A día de hoy, aunque no hay datos de registro grande, se estima que es entre un 6,5 y un 15% de cada mil neonatos ingresados en cuidados intensivos. Siguiente. ¿Y por qué hay tanta trombosis? Como hemos dicho, es una hemostasia frágil en desarrollo, son niños graves, con estados inflamatorios, patología grave y sobre todo la presencia de catéteres venosos centrales. En una persona adulta, un catéter ocupa un trocito de la vena, del volumen, del diámetro. Pero en un neonato muchas veces ese catéter ocupa todo el espacio vascular, es muy difícil insertar un catéter sin dañar el endotelio de un neonato y por lo tanto, lejos de disminuir la trombosis venosa neonatal, estamos acudiendo a un aumento progresivo porque los factores de riesgo son muy difícilmente modificables. ¿Y qué trombosis vamos a encontrar en los neonatos? Pues trombosis asociada a catéter, que ya Rubén lo explicó antes, ictus neonatal, dentro del que está la trombosis de senos venosos que comentamos, trombosis portales, trombosis mesentérica, trombosis en cava y aurícula relacionada sobre todo con catéteres y yo voy a dar una pincelada de dos cuadros más típicos del periodo neonatal, que son la trombosis de la vena renal y la púrpura fulminans por déficit grave de proteína C. Siguiente. La trombosis de la vena renal es una trombosis rara que tiene muy baja mortalidad pero muchísima morbilidad. Como peculiaridad, es la trombosis espontánea más frecuente en el neonato. Un 10% de las trombosis neonatales van a ser trombosis de la vena renal. También tenemos trombosis de la vena renal relacionadas con catéteres. ¿Por qué ocurre? Pues hay tres factores de riesgo muy típicos. Hijo de madre diabética, asfixia perinatal y deshidratación. ¿Y cómo ocurre la trombosis de la vena renal idiopática del recién nacido? Probablemente el fenómeno trombótico, la teoría más afectada, es que empiece en las venas pequeñas de la cortical, que se vaya extendiendo por las interlobales hasta llegar a la vena renal principal y afecte en algunos casos a la cava inferior. La mayor parte son unilaterales y más frecuente la afectación del lado izquierdo. Triada típica que nos preguntaban a los que somos más mayores la anterior Rubén en el MIR, la clínica, la anterior Rubén, esa, hematuria, masa palpable y trombocitopenia. Esta combinación solo la vamos a encontrar en un 13, en un 20% de los casos. Lo más habitual es que nos encontremos una hematuria en un 50% o la combinación de hematuria masa renal o hematuria trombopenia. ¿Y cuál es el problema de la trombosis de la vena renal? Que independientemente de lo que hagamos, el 75% de esos riñones van a acabar con una atrofia renal. Siguiente. ¿Cómo lo tratamos? Hasta ahora nos decían que la trombosis unilateral la podíamos tratar o hacer tratamiento conservador. Las últimas guías de la AS sugieren que la tratemos y sobre todo cuando hay afectación bilateral o progresión en la cava inferior. Como dijo Rubén antes, es una indicación de trombolisis cuando hay afectación bilateral, pero según las guías de la AS solo cuando hay riesgo para la vida cuando hay deterioro renal progresivo. Si no, prefieren no recomendarla y seguir solo con tratamiento anticoagulante. Y el siguiente. Y ahora la púrpura fulmina que es otro cuadro muy típico del periodo neonatal cuando es por un déficit congénito grave de proteína C. recordar que la púrpura fulmina es una entidad clínico-patológica. La púrpura fulmina es la trombosis de la microvasculatura cutánea asociada a coagulación intravascular diseminada y sangrado perivascular. Puede ser congénito o adquirido y en las formas congénitas tenemos el déficit de proteína C grave o el de proteína S. Y aproveché para presentarlo porque el año pasado el subcomité de la ISTH sacó unas recomendaciones y una guía de tratamiento. Siguiente. El cuadro clírico típico del déficit grave de proteína C es el de un neonato con una púrpura fulmina acompañada a coagulación intravascular diseminada de inicio precoz. Hablamos de inicio precoz en los tres primeros días de la vida. En el 65% de los casos va a asociar trombosis de los vasos retinianos que va a condicionar una pérdida importante de agudeza visual o ceguera en muchos casos. Un tercio de ellos va a presentar daño neurológico y un 7% trombosis de la vena renal. Y ese es el cuadro típico, pero hay presentaciones atípicas en las que hay que sospecharlas sobre todo para hacer asesoramiento reproductivo en los casos más graves. Recién nacido que en la ecografía de control encontramos daño neurológico hidrocéfalo. Recién nacido fallecido con hemorragia intracraneal, afectación neurológica sin púrpuras fulminas, púrpuras fulminas que se presentan más tarde a lo largo de la vida o trombosis graves o localizaciones atípicas en adolescentes y adultos jóvenes. Siguiente. Recordar que raro depende de dónde lo consultemos entre uno de cada 500.000 recién nacidos vivos o entre uno de cada millón. Siempre hacer diagnóstico diferencial con causas adquiridas que son más frecuentes bien por aumento de consumo de proteína C por disminución de síntesis o aclaramiento mediado por la presencia de anticuerpos. Siguiente. Y la dificultad diagnóstica radica en los bajos niveles de proteína C que tienen los recién nacidos. Un recién nacido a término tiene de media un 40% de proteína C pero el límite bajo de la normalidad puede estar en un 20%. Los niveles son más bajos en los pretérminos, en los retrasos de crecimiento intrauterino o en los hijos de madre diabética. Y en los recién nacidos pretérminos graves puede ser desde la normalidad de un 6% a un 24%. Lo que es muy difícil saber si estamos ante un nivel patológico o un nivel normal. Siempre, siempre hacer pruebas para descartar otras causas y cuando definimos un déficit grave pues cuando los niveles de proteína C están por debajo del 1%. Pero luego tenemos unos niveles variantes bajos entre un 1 y un 20% que pueden ser perfectamente los niveles de normalidad de un gran prematuro. Siguiente. ¿Qué vamos a hacer cuando sospechemos? Si hay una alta sospecha lo que tenemos que hacer es guardarnos una muestra congeladita para el diagnóstico y empezar el tratamiento. Y el tratamiento lo podemos empezar con concentrado de proteína C el que la tiene en su medio que es muy difícil de lo que lo tengamos y además muy caro. Si iniciamos el tratamiento con concentrado de proteína C haremos una dosis de carga sabiendo que una unidad por kilo aumenta un 1% y que la vida media es de 10 horas pero que disminuye en caso de coagulopatía de consumo. La dosis de carga sería de unos 120 unidades kilo y el mantenimiento unos 60 unidades kilo cada 6 horas para no pasar de un 50% de niveles bajos porque los niveles altos de proteína C se asocian a un aumento del riesgo hemorrágico. Cuando el cuadro mejora podemos disminuirlo hasta tener niveles bajos de un 25% si no tenemos concentrado de proteína C anterior vamos a tratarlos con plasma cuando tratamos con plasma la cantidad de plasma administrar es entre 10 15 mililitros kilo cada 8 12 horas para asegurarnos al menos de un nivel de actividad de un 10% si el cuadro si llegamos a unos niveles afectables de proteína C tiene que empezar a mejorar inmediatamente si no empieza a mejorar o aparecen nuevas lesiones tenemos que aumentar la cantidad de plasma infundir hasta unos 20 o más mililitros por kilo si el neonato lo tolera y el tratamiento se debe mantener hasta que desaparezcan todas las lesiones hemorrágicas y mejoren los marcadores de activación de la coagulación posteriormente ya decidiremos con qué hacemos el tratamiento el mantenimiento que tampoco es fácil y ya para terminar y dar paso otra vez a Rubén con los tratamientos más novedosos pasa Rubén con qué tratamos a nuestros neonatos hemos dicho que el neonato tiene una demostración de desarrollo que tiene un metabolismo diferente que tiene una farmacocinética diferente un riesgo de sangrado diferente al adulto pero tratamos con fármacos de adulto con dosis inicialmente de adulto y monitorizamos con niveles de adulto porque no tenemos estudios en niños el primer anticoagulante que hemos usado es la parina y ahí esta gráfica me ha gustado porque el primer uso de parina en un adulto está descrito en el 34 y en un niño en el 54 pero el primer estudio fue 40 años después con nuestros nuevos fármacos con los anticoagulantes de acción directa pues entre el uso del adulto y el niño solo han pasado tres años y el primer estudio en niños dos años después de empezarlo a utilizar siguiente aquí le voy a hacer un poco de no spoiler telonera a Rubén el fármaco ideal para el tratamiento de un niño para el tratamiento anticoagulante de un niño tiene ocho criterios ocho requisitos efecto directo y no dependiente de antitrombina un inicio de acción rápido una farmacocinética y una farmacodinámica predecible que no necesite monitorización o que sea mínima que se administre por vía oral y preferentemente en forma de líquido jarabe que no tenga interacción con fármacos o comida que sea eficaz y seguro y que esté aprobado por las agencias reguladoras ¿qué anticoagulante usamos en nuestra vida diaria habitual en el neonato? el más que usamos heparina de bajo peso molecular ninguna heparina de bajo peso molecular en ficha técnica está aprobada para el uso en pediatría todas las fichas técnicas ponen que no hay estudios de eficacia y seguridad en niños el único anticoagulante que tiene indicación en ficha técnica desde el periodo neonatal hasta la vida adulta es el davigatrán siguiente lo que sí sabemos del tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada es que los niños necesitan dosis más altas más altas cuanto más pequeñitos son los recién nacidos prematuros las dosis son de 2 miligramos kilo cada 12 horas si usamos enoxaparina en el recién nacido a término de 1,7 miligramos kilo dosis ya a partir del pasado el periodo neonatal hasta los dos meses 1,5 y a partir de los dos meses un miligramo kilo dosis hay que monitorizar el tratamiento anticoagulante en niños no lo sabemos hay algunos estudios que dicen que si usamos dosis fijas la evolución va a ser la misma otros que es necesario monitorizar realmente tampoco sabemos si necesitamos los mismos niveles de anticoagulación en un niño que en un adulto pero son los con los que nos guiamos y cuando monitorizamos el tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular en el primer control solo están en rango de anticoagulación entre un 10 y un 50% de los niños con los que se llevan muchísimas extracciones muchísimos cambios de dosis entre otras cosas porque tampoco muchas veces sabemos si estamos administrando la dosis correcta las presentaciones de heparina la más pequeña de 20 miligramos y hay niños que necesitan 3 miligramos por dosis y es muy difícil de calcular y de asegurar que esa dosis se ha administrado correctamente y ya sin más le doy paso a Rubén que nos va a contar las novedades de los tratamientos anticoagulantes gracias María porque tampoco hay caso gracias por el spoiler porque me ha venido muy bien que es decir María nos dice que el fármaco anticoagulante más utilizado en niños es la heparina de bajo peso molecular pero el gran problema es que a los niños no les gustan los pinchazos y no les gusta que les pinchen la heparina no les gusta que les hagan analítica para monetarizar los niveles y por suerte los anticoagulantes o la vez de acción directa han venido a solucionar al menos en gran parte este problema porque se trata de fármacos que se administran por vía oral que no tienen en principio controles analíticos hablaremos de esto no va a depender de antitrombina tienen un efecto de acción rápido no interaccionan con fármacos ni alimentos y tenemos la suerte de tener formulación pediátrica ¿qué ocurre? que de los cuatro estos dos de abigatran y ribaroxaban son los que ya tienen indicación en ficha técnica para su uso en pediatría para trombosis venosas profundas y prevención secundaria estos son los ensayos realizados en cada uno de estos fármacos para conseguir estas autorizaciones y estos son los que están en marcha para edoxaban que hay menos pero sobre todo para pixaban que también está terminando los estudios para conseguir la autorización en pacientes pediátricos actualmente están ya en la corte neonatal que estamos allí atascados que no terminamos de terminar el ensayo pero está muy muy avanzado vamos a hablar un momento de los resultados globales de los estudios que se realizaron con davigatran y con ribaroxaban ¿vale? estos estudios incluyeron por primera vez un montón de pacientes pediátricos de manera internacional en estudios multicéntricos en un tiempo corto y además fueron los primeros son los primeros estudios randomizados que han comparado un tratamiento anticoagulante en este caso davigatran-ribaroxaban con la terapia estándar que podía ser parina bajo peso molecular fondaparinux o antivitaminas K básicamente son estudios de no inferioridad eran estudios diseñados para demostrar que esos tratamientos no eran inferiores al tratamiento estándar y lo que se ha visto es que lo logran tanto ribaroxaban como davigatran perdón porque he perdido aquí aquí faltan unos datos que lo siento no se han copiado que nos vienen a decir que los datos de normalización y resolución de la trombosis son similares en los dos grupos en el grupo de tratamiento y en el grupo de tratamiento estándar con muy poca tasa de recurrencia en los dos grupos y con pocos problemas de sangrado mayor hay poca información de los sangrados menores de hecho en ribaroxaban esta información no queda clara en los resultados del ensayo sí con davigatran que hablan de esta tasa de sangrados menores en los pacientes que reciben davigatran aparte de los resultados generales sí me gustaría comentaros un poco lo que hemos encontrado en situaciones específicas intentando hacer lo que os decía al principio de la charla vamos a intentar agrupar los pacientes por localización y a poder ser también por edad ribaroxaban hizo un estudio específico dentro de su estudio de la causa más frecuente de trombosis en niños de la trombosis asociada a cateter venoso central y básicamente lo que han venido a decirnos es que tanto ribaroxaban como las heparinas o noxaparina se asocian a una recanalización de las venas en más del 90% de los pacientes es decir nos están viniendo a contar lo que ya sabíamos que estos pacientes la causa más frecuente es la trombosis asociada a cateter y que en general suelen ir bien con el tratamiento anticoagulante ¿Qué otro grupo o qué otro grupo de pacientes evaluaron con ribaroxaban? Pues los pacientes con trombosis de seno venoso que tal como decía María la causa más una de las causas más frecuentes son las infecciones de cabeza y cuello en niño en niño pequeño y las trombosis que vemos en la en pacientes con linfoblástica había muy poco neonato en este en este en esta evaluación y de hecho si no recuerdo mal solo había un paciente neonatal en edad neonatal con la trombosis de seno venoso evaluado lo que hicieron fue comparar los dos grupos ribaroxaban y terapia estándar y aquí sí que vieron que había una diferencia significativa a favor del uso de ribaroxaban en trombosis de seno venoso comparado con las heparinas y una diferencia es que eran significativas en pacientes con cáncer hemos encontrado algo muy curioso de nuevo vienen pues pacientes diagnosticados con cáncer que recibían el tratamiento con ribaroxaban o terapia estándar y lo que vieron es que las dos opciones son correctas para conseguir una resolución de la trombosis pero había algo que nos preocupaba mucho nos preocupa mucho que es que estos pacientes sobre todo los pacientes de linfoblástica en inducción que constantemente tienes que suspender el tratamiento bien por una trombopenia concomitante o por algún procedimiento invasivo pues vieron que a pesar de la interrupción del tratamiento los pacientes tenían una tasa de normalización similar fijaos un 40% y un 46% de mejoría prácticamente un 80% de pacientes van bien y de estos que tienen una normalización una resolución completa fijaos la mitad habían interrumpido el tratamiento y la otra mitad no y a pesar de eso fueron bien entonces nos vienen también a dar un poco de tranquilidad cuando tratamos este tipo de pacientes y tenemos que suspender el tratamiento anticoagulante de manera temporal vamos con David Atran David Atran ha valorado mucho pacientes con cardiopatías lo que vieron es que parecía que el porcentaje de pacientes que solucionaban la trombosis cuando eran cardiópatas que solucionaban la trombosis con David Atran era mejor pero no había diferencias significativas y tanto Rivaroxaban como Apixaban están haciendo ensayos específicos para la prevención de la trombosis en pacientes cardiópatas no sé si en vuestros centros tendréis pacientes que hayan sido sometidos a cirugías Fontán o pacientes con Kawasaki pues ahí es donde están haciendo los estudios está viendo que son seguros y están bien tolerados pero como los eventos trombóticos ocurren a largo plazo todavía no nos pueden hablar de eficacia y por último la Pixaban en prevención de linfoblástica es un estudio del que realmente y yo personalmente pues esperaba mucho pensando que iba a ser capaz de prevenir la trombosis en el paciente con cáncer en este caso con leucemia linfoblástica pero las diferencias no han sido significativas al compararlos con el tratamiento estándar que era no hacer nada solo ha sido eficaz en los pacientes obesos en el resto de grupos de edad parece que no ha sido efectivo vamos a hablar un poquito de la vida real estas son las dosis del Rivaroxaban para paciente pediátrico fijaos que niños muy pequeños tienen una farmacocinética con una eliminación más rápida del fármaco y por lo tanto van a necesitar que lo demos tres veces al día cada ocho horas dos veces al día en niños de 12 a 30 kilos y una vez al día como los adultos en mayores de 30 kilos se recomienda darlo con alimentos y esto pues puede ser un problema en niños más pequeños la suspensión recordad que dura 14 días y la dispensación tanto por parte de la farmacia de la calle como la indicación no es sencilla os recomiendo que reviséis bien las recomendaciones de la farmacéutica en cuanto a cómo recetarlo y cómo explicar a la familia hacer una correcta educación sanitaria de cómo preparar el fármaco porque no es sencillo David Gatran David Gatran como os decía también tiene indicación solución oral a día de hoy ya la podéis tachar esto en España todavía no está disponible si tenemos granulado para niños por debajo de 12 meses y menores de 12 años el problema del granulado es que no puede ser mezclado con agua no puede ser mezclado con lácteos y tiene que ser mezclado con compota de manzana me lo he aprendido compota de manzana plátano machacado zanahoria hervida machacada y cereales de arroz preparados con agua no con leche si se ve que los que lo pensaron no lo probaron porque rico no está ¿qué ocurre? que el granulado es amargo y cueste hay que mezclarlo con la comida para que para que para engañar de alguna manera al niño y que se lo y que se lo tome bien el otro gran problema de este fármaco es que a día de hoy es ninguno de los dos ni ribaroxaban ni davigatran están financiados pero es que el precio de davigatran a día de hoy no es asumible por una familia media estas son las cápsulas de adulto que también se pueden utilizar en mayores de 8 años como podéis ver en esta en esta diapositiva y mayores de pues aproximadamente 13-16 kilos nosotros hemos utilizado estamos utilizando mucho los anticoagulantes de acción directa en los últimos bueno en el último año desde que tenemos la autorización hemos utilizado pixaban en ensayo clínico en un paciente con una trombosis renal y sobre todo lo estamos utilizando mucho en trombosis de seno venoso de hecho aquí faltan algunos de las últimas semanas que no he incluido aquí nosotros lo que hacemos siguiendo las recomendaciones de las guías británicas es hacer lo que hacíamos en los ensayos empezar con enoxaparina y cuando llevan entre 5 y 14 días pasar a paciencia al anticoagulante de acción directa después de hablar con la familia explicarles los problemas de financiación explicarles el costo van a buscarlo les enseñamos a prepararlos y lo administran en principio muy bien tolerado hemos tenido justo hace dos días hemos tenido un paciente que ha ingresado con una hematuria que no queda claro porque es en el contexto de una infección viral una hematuria que no ha sido grave no ha producido anemización ha sido una cosa leve y es el único problema hemorrágico que hemos tenido en todo este tiempo y aquí viene la gran pregunta y la pregunta de la monitorización si tenemos que monitorizarlo o no nosotros lo estamos haciendo en los pacientes con ribaroxaban siguiendo un poco los resultados del estudio en fase 1 para coger un poco de experiencia y también averiguar si realmente estos pacientes necesitan o no modificar la dosis y la respuesta es que no todos pero que sí un 20-30% de los pacientes están necesitando modificar la dosis tanto al alza como a la baja esto es importante tenerlo en cuenta un poco en definitiva cuando miras todos los ensayos de los anticoagulantes de acción directa puedo aseguraros que son fármacos que están bien tolerados que parece que alcanzan concentraciones similares a las de los pacientes adultos con un perfil de eficacia y seguridad favorable que tienen estas indicaciones a día de hoy tratamiento de la trombosis y en prevención secundaria esas son las indicaciones a día de hoy pero lo curioso y lo pongo en rojo aquí es que cuando te miras los ensayos con cariño hay muy pocos pacientes con trombosis asociadas a catéter cuando es la causa más frecuente de trombosis en niños entonces dices bueno pues tampoco no sé si tenemos muchísima información ¿qué ocurre? que además cuando miras los ensayos lo que tenemos son pacientes mayores adolescentes sanos y con poca comorbilidad no tenemos prácticamente niños el ensayo de davigatran incluyó menos de 20 pacientes por debajo de dos años y con ribaroxaban pasó algo parecido con lo cual tenemos muy poca representación de los niños de corta edad ya ni qué decir tiene los prematuros y si ya son niños con comorbilidades niños pequeños con comorbilidades tampoco han sido incluidos no sabemos qué hacer con la insuficiencia renal no sabemos qué hacer con la insuficiencia hepática además y esto es algo que ha dicho María la concentración del fármaco que hemos decidido que es la necesaria para que sea anticoagulante en la edad pediátrica está extrapolada de adultos nadie la ha modificado y el 0,5 a 1 unidad por mililitro del anti-10 es la que se ha utilizado para las heparinas y la que se ha utilizado para estos fármacos en cuanto a la evaluación de niveles dentro de los ensayos nos dicen si alcanzan los niveles de manera correcta sí es cierto pero es verdad que al menos en el ensayo de David Gatran tenemos 17 pacientes que salieron del ensayo porque nunca alcanzaron los niveles establecidos como terapéuticos con lo cual no todos los pacientes alcanzan los niveles y con todo esto os quiero dar las gracias por vuestra atención las gracias a María por esta sesión mano a mano y voy a dejar de compartir a ver voy a esperar un momentito voy a intentar dejar de compartir ya lo he hecho he dejado de compartir ¿verdad? sí, vale bueno muchas gracias Rubén y María yo creo que habéis cumplido sobradamente con las expectativas que habíamos depositado en vosotros porque además hacer una revisión como la que habéis hecho desde la fisiología de la hemostasia en el paciente pediátrico hasta las últimas novedades y tratando además de pasar por las pocas guías de recomendación o consensos que pueda haber no es nada fácil yo creo que nos habéis dejado cosas bastante claras sí que había un par de preguntas que han ido surgiendo en el chat a lo largo de la presentación yo creo que de hecho alguna de ellas incluso en el último tramo de la presentación ya se ha respondido pero bueno por recordarlo os recuerdo también a los asistentes que podéis seguir enviando y escribiendo las preguntas en el chat entonces os la lanzo a los dos el que quiera contestar primero o después la primera pregunta es ¿qué actitud tomaríamos en el paciente pediátrico en un niño en cuanto a la anticoagulación a largo plazo en un antecedente de trombosis de seno venoso cerebral en un niño sin factores de riesgo conocido previos entiendo que es una trombosis idiomática sin causa aparente pues ni proceso infeccioso local ni ninguna otra etiología y que en el estudio de trombofilia presenta una deficiencia de proteína C os lanzo la pregunta que se quiera mojar pero ¿has dicho la edad? ¿has dicho la edad? no nos indican la edad no nos indican la edad vale mejor que pregunta 8 años 8 años nos indican la edad Soria que es la la asistente que le hace la pregunta 8 años 8 años sin factores de riesgo de ningún tipo nada infección no había nada y el nivel de proteína C realmente bajo déficit con 8 años ¿cuantitativamente qué niveles había? 40% 40% 40% tenemos uno parecido que es una trombosis de la cava con esos niveles de proteína C y lo poco porque si las guías en adultos son controvertidas en niños en teoría lo que ponen las guías niños sin factor de riesgo con trombosis idiopática sí que estaría indicada la anticoagulación a largo plazo igual que en un adulto estoy totalmente de acuerdo con mucho menos nivel de evidencia que puede haber en un adulto pero es lo que recomiendan yo solo hago un apunte porque además hay un detalle que es que es una trombosis grave además si me hubiera dicho un episodio de una trombosis en extremidad pequeña por esta yo hubiera planteado vamos a ver qué ocurre y te puedo contar que tuve un paciente que ya cuando hizo la segunda ya todo el mundo lo tuvo claro pero yo en esta paciente yo estoy con María yo sí sí enlace con esta pregunta y con la segunda parte que era con referencia al estudio de trombofilia que es un tema espinoso pero sí que porque podría dar para una sesión entera pero sí que os pediría a los dos un poco unas pinceladas de a quién qué pedir por supuesto en qué momento hacer lo que yo creo que eso la mayoría probablemente de los asistentes lo tengamos claro pero yo creo que no que no viene mal recordarlo y para qué porque muchas veces ya sabéis que pedimos pruebas de laboratorio otras pruebas diagnósticas que luego no sabemos qué hacer con los resultados entonces así brevemente cuál es vuestra opinión acerca de el estudio de trombofilia en este contexto Empieza Rubén o empiezo yo Venga Yo voy a ser mi compañera Ana Ruiz y diré que no hay que ir al médico Eso lo dice siempre No, a ver Yo pido muy pocas veces el estudio de trombofilia y soy además tajante y muy taxativo con el tema Yo solo lo pido Perdón acaban de llamar a mi casa al portero pero A ver Yo solo lo pido Bueno como ha dicho María Neonato con sospecha de púlpura fulminanza y clarísimo proteína C proteína C hay que mirarlo Fuera de ese contexto Trombosis idiopáticas sí Trombosis secundarias no Me lo planteo alguna vez alguna vez en trombosis de repetición en un mismo paciente también y sobre todo que María luego que apunte también lo que le parece que yo en el adolescente sobre todo en el adolescente trombosis idiopáticas por favor recordad yo pido siempre pedimos el antifosfolípido completo porque te lleva sorpresas como la paciente que os he enseñado esta niña del crucero que la diagnosticas de un síndrome de fosfolípido que es que si no vas a tardar un montón en hacerlo y por supuesto no hacerlo en el momento precoz esto también que no lo hacemos de entrada salvo el antifosfolípido que yo sí que lo intento pedir antes de empezar la parina ser posible lo intento pedir en el primer día pero eso insisto solo trombosis idiopáticas totalmente de acuerdo adolescente sin factor de riesgo trombótico niños con antecedentes familiares y trombosis no como estudio sino si hay antecedentes familiares se hace púrpuras fulminas trombosis graves presentaciones atípicas en edades que no son muy habituales por lo menos proteínas C proteína S y poco más y revisado re-revisado lo poco que hay no no nos dicen que hagamos más de ahí en el neonato no cuando hay factores de riesgo en primer trombosis no el 95% de los niños tienen un factor de riesgo o más con lo que ya y lo que sí puedes hacer es que cuando vuelva a tener ese niño el factor de riesgo hacer una profilaxis pero no hace falta hacer el estudio de trombofili insisto que lo ha dicho así como muy por encima en el neonato no y que la antitrombina la proteína C y la proteína S en el neonato están bajas es que luego en neonato se piden mucho los neurólogos ¿verdad María? con todo el cariño a los niños piden mucho estudio de trombofili al recién nacido con un infarto cerebral y luego te encuentras que no te sirve para nada porque es fisiológicamente bajo pero luego está la controversia es que cuando lees cuando lees te dicen que en el ictus en el ictus neonatal hay que hacerlo es que vamos así a veces te dicen que no a los meses te dicen que sí bueno como en el adulto y la trombofilia en general es que a veces lees hoy y le dices te peleas con el neurólogo que no me lo pidas y a los dos días ves en una guía que te pone la coletilla de que sí entonces a veces es difícil es difícil se nos está animando el chat para vuestra alegría y satisfacción entonces a ver una pregunta de uno de los asistentes que ha tenido dos pacientes pediátricos con trombosis secundaria mastoiditis con absceso y limpieza quirúrgica uno a los tres meses en tratamiento con heparina de bajo peso molecular persistía en uno el trombo y mantuvo entiendo que continuó con tratamiento anticoagulante oral con un anticoagulante oral directo hasta los seis meses su pregunta es ¿bastaría la recanalización y dejar de anticoagular? ¿me he pasado? no está bien perfecto perfecto recanalizado y seis meses ya está tratado cuando hay factor de riesgo de un niño sano ya está terminado perfecto otra pregunta enlazando con una de las previas con la deficiencia de proteína C congénita un escolar varón de ocho años con diagnóstico de deficiencia de proteína C congénita en tratamiento anticoagulante entendemos que por antecedente trombótico previo que será sometido a una intervención quirúrgica entonces su pregunta es acerca del manejo preoperatorio entiendo que tanto de la anticoagulación como del tratamiento de soporte con proteína C teniendo en cuenta que en su medio no cuenta con la proteína C con el concentrado de proteína C como comentaba antes María ¿cuál sería un poco las pautas del manejo preoperatorio? muy difícil si no tiene proteína C es muy difícil porque lo ideal en estos casos es suspender la anticoagulación y tener unos niveles de proteína C que sean seguros y si no hay proteína C hay que conseguirlo con plasma es que no no hay otra cosa lo que no me queda claro es si es una deficiencia congénita grave congénita grave no apunta a los niveles a ver si nos lo pone no nos lo apunta pero estoy con María sí lo que pasa es que si es una deficiencia parcial ahí sí que puedes hacer si fuera una parcial que es que no congénita grave no se apunta vale pues entonces lo que ha dicho María con plasma y encomendarse y y y monitorizar niveles para llegar a una cifra aceptable es muy difícil es muy difícil sin proteína C manejar un déficit grave en un momento de riesgo trombótico además no sabemos tampoco qué tipo de cirugía enteramos que es una cirugía que no se pueda diferir o que sea una cirugía en un contexto grave de todas formas la guía que mencioné en la presentación la del 2022 es una guía maravillosa porque te dice pautas de tratamiento pautas de mantenimiento en qué momento cambiar cómo hacer tratamientos combinados con antivitaminas K y proteína C y el asesoramiento reproductivo el momento de inducir un parto está genial la guía porque es muy pequeño es un artículo ameno de leer y yo creo que está muy bien nos apunta la compañera que se trata de la amputación de una extremidad madre mía de alto riesgo sí vale que nos vamos quedando sin tiempo y van llegando preguntas nos comentan en cuanto a la monitorización que yo creo que lo has mencionado tú Rubén pero con respecto a la monitorización de la antiviesa entiendo que en el contexto de tratamiento con heparina nos dice uno de los asistentes si le hace caso o no se obsesiona no se obsesiona cómo lo hacéis en vuestra práctica habitual un poquito las pautas generales yo me obsesiono es que a ver yo miro la antivies nosotros hemos descubierto bueno gracias a enfermería gracias a enfermería hemos descubierto que muchas veces los antivieses incorrectos son por errónea administración porque cuando tienes que ponerle 5 miligramos de noxaparina a un neonato o te lo prepara a farmacia y te aseguras que lo pones en una jeringa sin espacio muerto o no vas a alcanzar un antivies correcto entonces nosotros sí que miramos el antivies como mínimo una vez tal como ha dicho María es que además es clavao el 50% de nuestros pacientes tienen nivel después de las primeras dosis y el otro 50 no y necesitan un aumento de hasta generalmente con uno o dos aumentos la mayoría ya están en rango pero algún paciente necesita hasta cuatro cambios y estos son a veces pues hasta 10 días lo hemos podido lo hemos podido revisar pero la verdad es que yo personalmente que lo estoy mirando a todos los pacientes creo que tiene una utilidad yo sí que creo en el hecho de que tengan que estar en un determinado rango no porque no puedan ir mejor por las trombosis sino porque la resolución sea más correcta si se puede decir así pero no tengo eso es mi opinión personal no tengo ningún nivel de evidencia para apoyar la frase que acabo de decir yo me obsesiono en función de la gravedad de la trombosis lo primero pero sí que monitorizo lo que no monitorizo el primer día espero al menos tres dosis de heparina para hacer el primer nivel al menos tres tres cuatro depende del horario porque al final tres se toca en el horario nocturno y tampoco es un poco cruel a las tres de la mañana despertar un niño para un nivel y si están ingresados y conseguimos rangos lo hacemos como una vez a la semana también es verdad que depende de la edad del niño si es un niño grande que no te va a cambiar de peso que no es lo mismo neonato que la antitrombina va aumentando día a día y que sus factores de coagulación van cambiando y su peso va cambiando que un niño más grande pero en principio y lo poco que hay escrito que te recomiendan paciente ingresado monitorización semanal paciente ambulante mensual por tener una pauta es lo único así que he leído como una pauta recomendada pero también depende del tipo de trombosis y de como sea el paciente y el cardiópata que los cardiópatas hacen también hacen un tercer espacio hay un volumen de distribución muy grande y el cardiópata vamos te puedes volver loco hasta que alcanzan los niveles nos pregunta también otra de las asistentes si tenéis alguna experiencia en prevención secundaria con dosis reducidas de Rivaroxaban en paciente pediátrico si las dosis las dosis de profilaxis para cardiópata salen del ensayo de Fontán y de Kawasaki son cada 12 horas es más o menos la mitad de dosis y es menos los que encontráis están publicadas en el ensayo de Fontán y yo tengo un par de pacientes con Fontán con esta dosis te puedo decir que la toman pero el problema y que es bien tolerada el problema es que la eficacia en este contexto la evaluaremos a largo a largo lo que en ficha técnica la prevención secundaria de una trombosis es con en pediatría no la diferencia la dosis en adultos la dosis que bajas de 20 a 10 en niños te dicen continúa el mismo tratamiento entonces es lo que tienes las dosis bajas te las dicen en los cardiópatas pero no para la prevención secundaria yo no tengo experiencia pero tengo una pregunta para Rubén ¿quién te financia la perfilaxis del Fontán? la familia por eso tenemos un montón de familias con Fontán la gran mayoría son pacientes de nivel socioeconómico muy bajo pacientes que vienen de otros países si no lo pueden pagar os puedo decir que me he llegado a reunir con la persona al menos de aquí de la comunidad encargada de este tema y me dice lo mismo que os dicen a los adultos entrégame una hoja en la que me indiques que el INR es bueno analíticas con INR mal controlados y entonces te lo financiaré el problema es que como tengo a los pacientes con Fontán en autocontrol tienen un INR niquelado entonces no pueden financiárselo así que lo financian las familias y si tienes una pregunta sobre ya habéis comentado de la asociación entre la anemia ferropénica y la trombosis ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico que se sugiere en este contexto? a mí me me llamó mucho la atención y gracias a estos seminarios se aprende mucho también encontré una revisión de no me acuerdo qué revista del año 2021 en el que los argumentos que daba para justificar que dice que el niño con ferropenia la incidencia la probabilidad de una trombosis es 12 veces mayor que el niño sin trombopenia inicialmente el argumento era la trombocitosis pero ahora se ha visto que no solo hay trombocitosis o incluso el paciente que no tiene trombocitosis tiene una activación plaquetar secundaria a la ferropenia que hay daño endotelial que hay alteraciones en el flujo sanguíneo incluso ese flujo turbulento favorecería todo ello junto sin mucho nivel de evidencia la aparición de trombosis de hecho el grupo creo que eran alemanes el que hacía este artículo recomendaba que en el niño sano sin factores de riesgo que había una trombosis de senos venosos cerebrales junto con la heparina se usara hierro endovenoso como parte del tratamiento de la trombosis yo creo que no me queda ninguna pregunta en el chat numerosas felicitaciones por la presentación y por el seminario la verdad es que vamos en tiempo nos pasamos no llega ni a cinco minutos si no hay ninguna pregunta más yo sí que tendría una por curiosidad por si vosotros habéis tenido alguna experiencia con los anticoagulantes sonales de acción directa en el caso de necesitar o por un evento hemorrágico grave que lo requiera o por una cirugía urgente si habéis necesitado revertir su acción en algún caso que se os haya presentado ya sabemos que en los sangrados menores muchas veces es esperar y ver y control local pero no sé si habéis tenido experiencia Mira te voy a decir que por suerte no salvo uno de estos de pacientes con Fontan que lleva por suerte dosis bajas tuvo a bien hacer una apendicitis como si no tuviera ya sus problemas el muchacho y lo que hicimos fue esperarlo bueno es que no hubo que hacer una cirugía urgente lo que nosotros sí que hemos preparado y lo tengo en mi centro y esto es algo que digo abiertamente yo siempre comparto todos estos protocolos no tengo ningún problema hemos preparado un protocolo que nos lo hemos inventado nosotros así os lo digo en el que lo que hemos hecho ha sido extrapolar lo que hacéis los hematólogos adultos y lo que hacíais cuando no había hidarizumab bueno pues lo que he hecho ha sido adaptarlo entonces en sangrados graves y en cirugías urgentes que no puedes esperar lo que he planteado pues es el uso de complejo protrombínico más menos básicamente complejo protrombínico y y bueno hemos creado un algoritmo como por lo menos para si lo tenemos que hacer hacer lo mismo siempre ¿no? e intentar luego pues compartir lo que nos ha pasado perfecto pues yo creo que ya ya nos encontramos periódicos rezar para que no llegue la situación que tengo ya a lo largo de la presentación que en estos casos pues lo que toca como dice Rubén es aplicar y extrapolar los datos que tenemos en adultos pues yo creo que como digo vamos con cinco minutillos sobre el tiempo previsto ya no han entrado más preguntas en el chat de nuevo reiterar mi enhorabuena a modo de conclusiones yo creo que por lo menos los mensajes que yo me llevo a casa y que creo que muchos de los asistentes compartirán es algo que siempre nos habéis transmitido sobre todo cuando os he oído hablar a vosotros que los pacientes pediátricos no son adultos en pequeño yo creo que eso nos lo tenemos que grabar a fuego que desde luego el sentido que tiene hacer un seminario y una actividad formativa de estas características es porque la trombosis venosa en pediatría creo que nos habéis transmitido realmente lo que es la magnitud del problema una sensación que muchos ya teníamos pero que esto lo ha puesto de relieve que además engloba muchas enfermedades distintas dentro del mismo concepto que hace necesario Rubén lo ha dicho en varias ocasiones también muchas veces ese enfoque multidisciplinar con cardiólogos intensivistas por supuesto pediatras la interacción totalmente la comunicación directa entre los distintos equipos la necesidad de hablar un mismo idioma de unificar términos no todas las trombosis son iguales ya nos lo habéis dicho en varias ocasiones a lo largo de la presentación y que desafortunadamente pues bueno todavía no hay suficiente evidencia científica en muchos ámbitos exclusivamente en la población pediátrica tratándose además de una población tan heterogénea y que necesitamos seguir extrayendo y extrapolando las diferentes actuaciones muchas veces de la población adulta pero que con estas actividades formativas que ya os digo creo que no hemos podido contar con mejores ponentes seguro que nos vamos teniendo un poquito más de luz para saber cómo manejarnos en esas situaciones y yo por mi parte os recuerdo que esta semana se colgará en la página de la Real Fundación Victoria Eugenia la grabación para aquella gente que no haya podido conectarse o haya tenido que interrumpir la conexión por diferentes motivos los que no queramos volver a escuchar para volver a recordar diferentes aspectos y que también se os enviará a los asistentes una encuesta para para cumplimentar y en la que recogeremos también toda la información no solo de seminario sino de bueno pues futuras nuevas inquietudes relacionadas o con este tema o con otros daros las gracias de nuevo a todos los asistentes a Roche como patrocinador y por supuesto a los ponentes y a la Real Fundación Victoria Eugenia por darnos esta oportunidad muchas gracias a todos y que paséis buena tarde chao adiós chao 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 Gracias.